Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy pasando por acá para contarles que estoy invitada al concierto de Aidecita Estoy muy feliz por eso Así que nos vemos ahí en Flamingo Theater Bar Va a ser un concierto muy lindo Como siempre Aide nos tiene acostumbrados a todos Así que nos vemos en Flamingo Theater Bar Un besito Bueno, corazones, corazones, cosas bellas Para recordarles que estaremos este viernes 5 próximo, viernes 5 de abril Estaremos con la maestra Aidea Milanés compartiendo en su concierto Seré invitado Y Mara Lice estará también en los coros Como muchos músicos Y vamos a pasar un rato bien lindo con ella Con esa maravillosa artista, cantante, amiga nuestra Ahí los esperamos Para recordarles que estaremos por ahí con ella Y que disfrutemos Disfrutemos junto con ella Sus canciones y su maravillosa presencia Ya tú sabes Viernes 5 Viernes 5 de abril Flamingo Flamingo O chivamente Hey yo, saludos familia Por aquí vivo y activo Mi nombre es Bian Y paso para saludarlos Y dejarles saber Que el próximo 5 de abril Voy a estar invitado En el concierto Aidea Milanés Que tendrá lugar en el Flamingo Así que ya ustedes saben Va a ser algo sumamente especial Habrá muchísimas sorpresas Ya ustedes saben Todos los amantes de la buena música Es a Flamingo El 5 de abril Los quiero muchísimo Y los quiero brillando a todos Muy buenas a todos los que se están conectando Con nuestro espacio Derecho a réplica Comenzamos con la promoción Del concierto de Aidea Milanés Que va a ser este viernes 5 de abril En el Flamingo Theater Bar Y vamos a estar hablando de música Porque este sábado Se estrena en la ciudad de Miami El estreno mundial De una película que se llama Los Frikis Los cubanos Recordamos bien Los hippies Los frikis En Cuba se llama Frikis A todo el que oiga Oiga Oye rock and roll Y le gusta la música Rock and roll Fundamentalmente Le llaman Frikis Y entonces bueno Vamos a estar hablando hoy Con el actor El actorazo Porque es muy joven Pero ya se ha convertido En un actorazo Cubano Héctor Medina Y esta película Que se ve aquí a la izquierda Del porte Que se llama Los Frikis Protagonizada por Varios Jóvenes Y no tan jóvenes Pero sobre todo Aquí en la portada Adria Adria Arjona Productora ejecutiva Y la hija De Ricardo Arjona Y Nuestro Héctor Medina Uno Repito Uno de los Actores Jóvenes Más talentosos Que ha dado La última década En Cuba Y es también Coproductor Vamos a preguntarle De eso Porque Eso es lo que pasa Cuando uno Cuando uno viaja Viva afuera Y levanta presión Se convierte Hasta en coproductor De su propia Película Vamos a estar hablando De los frikis Vamos a estar hablando Del tema De los frikis En Cuba Es una historia Cubana Aunque está firmada Fuera de Cuba Pero una historia Cubanísima Y bueno Quiero primero Antes de hablar Ya con Con Héctor Medina Que lo veo preparándose Por ahí Porque me dio Tremendo susto Se me desapareció Y de pronto He aparecido por ahí Suscríbase a nuestro canal Ian Padrón YouTube Esto es un Programa totalmente Independiente Derecho a réplica Desde la nube ¿Se acuerdan Cuando nos decían Que nos bajaban De la nube? Pues aquí estamos Cubachama.com Merchandise oficial De Padrón Films Y derecho a réplica Tengo todo esto Que ustedes me han puesto Está ahí en cubachama.com Con la frase Más linda Que ha dado Cuba Viva Cuba Libre Por acá también Riset Bugalo 786-597-6946 RBImpachwindows.com Todo lo que tenga que ver Con ventanas de impacto Puertas de impacto Para proteger su casa La sonorización De su casa Mejora Insonorización Mejora muchísimo El seguro baja Y Oígame Si usted quiere saber Cuántas personas Sigue en cada detalle De un programa Ayer yo dije Una barbaridad Ayer yo dije Que pronto ya está Empezando la temporada Ciclónica Me han escrito Una cantidad de gente Para rectificarme Y decirme Oye la temporada Ciclónica Empieza el primero De junio Y no ahora En abril Como yo pensaba Todo el mundo Está en cada detalle Familia Y eso es lo bueno Lo lindo también De las redes sociales Riset Bugalo RBImpachwindows 786-597-6946 Más fuertes Que el huracán No espere a junio Que empiece La temporada Ciclónica Haga su Su estimado Antes Y trate De proteger Su casa Que aquí Los que vivimos En la Florida Sabemos que los ciclones Son letales Para las propiedades Tío Colo Para comer Y para llevar Tío Colo Yo creo que Mi invitado No va mucho A Tío Colo Porque mi invitado Está en forma Mi invitado Además Tuvo una transformación Que hacer Como el gran actor Que es Para esta película Y de eso Vamos a estar Hablando también 7401 Coraway Miami Es el nuevo Tío Colo Aunque creo que Hay un tercero Que ya viene Ya Está en Miami Spring 855-846-2656 Y también El que está En Hialeah En la 851 West 24 Avenida En Hialeah Los dos Tienen el mismo teléfono 855-846-2656 Dos Tíos Colo Viene un tercer Tío Colo Porque se anuncian También en espacios Como el nuestro Para comer Y para llevar Y para los que decían Que nos iban a bajar De la nube Bueno aquí están Muchas entrevistas El canal de las emociones Raúl Martín Aarón Vega Está también Los análisis Que hemos hecho La Cuba Real Según Díaz Canel Y hoy vamos a estar Hablando con Héctor Medina Y su estreno De la película Los Friki Y también quería Recalcarle A esos que quieren Destruir siempre Las voces independientes Que nuestro espacio Ha llegado En los últimos tiempos A 5 millones de vistas 5 millones de vistas Tiene nuestro espacio Derecho a réplica Nuestro canal Ian Padrón YouTube Que sigue creciendo Hace 46.525 personas Y casi 1.800 En el último mes De transmisión De Derecho a réplica Y este canal Ian Padrón YouTube Que se honra En tener invitados Tan caballos Como diríamos En buen cubano Como Héctor Medina Hoy voy a poner Hay una cosa curiosa Con esta película Es estreno mundial Se estrena este SAO Pero nadie ha podido ver Ni un fotograma En movimiento De la película Esta película Está producida Por productores Norteamericanos De mucho prestigio Y han decidido No realizar No realize Como se diría No estrenar No mostrar Ningún trailer De la película Solo se han visto fotos Y eso Pero yo tengo Aquí Porque bueno Para eso Somos amigos Para eso La esposa De Héctor Jennifer Que es productora Está cercana A nosotros Tenemos aquí algo Que podemos comenzar Y es Este Este video Que no sé Si forma parte Del casting O forma parte De la preparación De Héctor Medina Para este personaje Y ahora le preguntamos De dónde viene Esta imagen Que es La única En movimiento Que he logrado Encontrar De Héctor Medina Y su transformación Para los frikis Un poquito de bulla Pero está bueno La buena Buenas tardes Para Héctor Medina Muy buenas tardes Y felicidades Felicidades Por los logros Del canal De verdad que Derecho a réplica Se ha vuelto Un tren La verdad Me alegro mucho Que podamos Compartirlo juntos Y ha crecido También gracias A ustedes A los invitados Que confían En este espacio Para hablar De sus vidas De su obra Y promocionar Nuevos lanzamientos Como este Esta imagen Que te veíamos Tocando guitarra ¿Fue parte De un casting O fue parte Ya del trabajo Como tal De transformación Para esta película Nueva que se estrena Que se llama Los frikis Eso fue parte Del trabajo De transformación Y de estudio Yo acá en la casa Tengo como una oficinita Allá atrás Que es una tarequera Y ahí me encerraba Yo a estudiar música Ahí estuvo conmigo Osamu Menende Que me dio clase De guitarra también Que me ayudó mucho Y nada Es parte del proceso Eso es casi Y una pregunta Llegas ya A tocar Como tal O solamente Hacer un poco de ruido No, no, no Logré Logré tocar De hecho Osamu Cuando me estaba Dando clase Me invitó a un concierto Y en el medio Del concierto Me dijo Ven, sube para acá Y me dejó Tocar ahí La guitarra Un ratico Para que yo me fuera Cugeando ahí Un poco Bueno Quien sabe A lo mejor Como muchos actores Terminas haciendo Tu propia banda Y tocando Porque creo que Inclusive He leído por ahí Que para esta película Hiciste una composición Y una de las canciones De la película Está compuesta por ti Sí, 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 sí Ayudé un poco O sea Transformé Quizás a mi A mi Mi poca destreza Como músico Transformé un poco Los temas Los acomodé un poco Más para mí Y luego les hice La lírica también Y bueno Nada Los americanos Muy respetuosos Y muy considerados Me dieron Ese crédito también Qué bueno Qué bueno Qué bueno Oye Háblame de esta película De los frikis Que se estrena Este sábado 6 de abril A las 7 p.m. En el Adrian Arts Center Que va a ser El estreno mundial De la película Háblame de qué va Esta película Y cuál es el tema De la película Los frikis Bueno La película Como bien tú dices La estrenamos mundialmente En Miami Es una gentileza Que han tenido Los directores Y los productores Con nosotros Pido perdón A todo el público Por no tener un trailer Ellos han sido Durante los últimos dos años Muy celosos Con la película No dejan Hasta ahora No dejaban Ni poner Una foto De nosotros mismos De nuestro proceso Y todo La película El tema que trata Es basado En hechos reales Basado en Lo que sucedió En los años 90 Con este grupo De jóvenes Amantes de rock and roll De la libertad Y de todo Era muy diferente Imaginado En Cuba Le llamaban Los frikis Y la gran mayoría De estos grupos Decidió inocularse El virus de SIDA Para aplacar un poco Las necesidades Que estaban pasando En los años 90 En plena crisis Periodo especial Y bueno Como muchos de ellos No tenían ni casa Ni que comer Ni nada Decidieron Inyertar ese virus Ahí tuvimos Ahí ¿Te entró una llamada Abajo? No No te oigo No te oigo No te oigo ¿Tienes? No te oigo Yo Ahora le pido Que sal Por favor Y vuelve Y vuelve a entrar Antes de seguir Hablando con Con Héctor Que parece que está En el teléfono Cuando él entra Alguna llamada Lo tumba Quiero Quiero mostrar También Algo que pasaba En los años Porque Me he puesto a investigar Sobre Esta Esta Y también voy a leer Algunos comentarios De ustedes Hay una Déjame leer Algunos comentarios De ustedes En lo que vuelve Dice Tengo que confesar Que por confiar En ya Estoy escuchando El programa Este título No me anima mucho Pero confío En que ya No nos defraude Es broma Adelante Dice Quintín F. García Bueno A ver Quien fue la primera Persona que entró Ah por cierto Alguien me ha pedido Que le ponga El link de Cuba Chama Ahí se los puse En los comentarios Cuba Chama.com Ahí le dan link Y pueden entrar El primero fue Garabato Saludos Yan desde Uruguay Oleini Cuellas Desde Tampa Saludos Yan Oleini Un abrazo Mi hermano Salud Para tu familia Jorge Fernández Falcón Genial La música Que nos conecta Con Cuba Ahí estamos hablando Ya estamos viendo Esto que parece Que le entró Una llamada Dice Mabel Melo Genial Que disfruten Los cubanos Que estén por allá Yo creo que sí Que muchos cubanos Van a ir Este sábado A ver esta película Que se llama Los frikis Aquí lo pongo De nuevo El titular Y por aquí Está de nuevo Héctor Medina ¿Me oyes bien ahora? ¿Esto me oyes? ¿Tú me escuchas a mí? Sí Te escucho bien Bueno Disculpa Es que ahora mismo Se jodió La conexión Porque me están entrando Una pila de llamadas Y todo eso Y estamos ahí como No hay problema Me estás hablando Me estás hablando De los frikis Y de que es una historia Basada en hechos reales Sí Te iba diciendo Los frikis Es una película Basada En los hechos Que sucedieron En los noventas De este grupo De jóvenes Que decidieron Inocular El virus Para aplacar Un poco Sus necesidades Y terminar En un sanatorio Con la esperanza De que algún día Iba a aparecer La cura ¿Qué punto ¿Qué punto de contacto Tienes este Con la película Que hiciste Que se llamaba Boleto al paraíso De Chijona Del 2010 Que fue creo Que tu primera película ¿Qué punto de contacto Tienes este Con la película Que hiciste Con la boleto al paraíso De Chijona Durante mucho tiempo Porque la película Con Chijona Sufrió muchos cambios Yo lo digo Porque yo No tengo miedo De decir nada Y la película De Chijona Sufrió muchos cambios Sobre todo A partir de una reunión Que hubo en el ICAI Donde yo estuve presente Estaba A mí no me explicaron nada Como era un muchacho De 19 años Pero Yo Yo estaba viendo Todo lo que estaba pasando Y a partir de una reunión Que hubo Con Mariela Castro Jorge Pérez Todo Empezó a cambiar El guión completamente Y nada De las escenas Más lindas que había De las escenas Más fuertes Y fueron desapareciendo O sea El guión que yo leí Antes de rodar Boleto al paraíso No tiene nada que ver Con la película final Que quedó Y entonces Friki Es una película Hecha sin censura Siempre sabes Jan Tú como director Que tienen Los directores de afuera De Cuba De afuera de la isla Tienen Tienen esa ventaja Que pueden actuar Sin censura Y bueno Yo estoy agradecido De finalmente Haber hecho Una película Fiel A los hechos Algo curioso Siempre es Ver directores No cubanos Contando historias Sobre Cuba ¿Crees que en este caso Ellos han logrado Conectar Con la cubanía Y ser creíbles En la cubanía Que van a transmitir En la película? Sí Totalmente Totalmente Ellos Ellos pasaron Mucho tiempo Realizando el guión Los directores Son Tyler Neson Y Michael Schwartz Son unos directores Muy buenos Tuvieron mucho éxito Con su primera Con uno de sus primeros Proyectos Que se llama Pino Porter Falcon Con estrella de Hollywood Y todo Pero son unos directores Bien serios Les gustan mucho Estos temas Sobre todo Con la juventud Y historias reales Bien fuertes Y yo creo que sí Ellos trataron O sea La película quedó muy real Y ellos siempre Tuvieron mucho respeto Además Hay que darles Hay que darles Las gracias ¿No? Porque este proyecto Lo querían hacer Al principio Lo querían hacer Con actores americanos Estrella de Hollywood Y todo eso Y ellos dijeron No Vamos a hacer la película Con actores cubanos Actores De Cuba Yo de hecho Estuve ahí En veremos Para entrar en la película Porque yo era un actor De Miami Pero trataron la película Con mucho respeto Y además Es una película Que Que puede servir mucho Para los cubanos Yo personalmente Yo siento que Que se la dedico A todos los jóvenes cubanos Porque frikis Siguen habiendo Aunque escuchen otra cosa Que no sea rock and roll Los jóvenes cubanos Han sido Los que más han sufrido A lo largo De todo este tiempo De la involución ¿No? De la involución cubana Y Y No sé Ellos hicieron una película Que A pesar de ser un tema fuerte De la que puedes disfrutar Una película Que también Habla de De la superación De De cómo encontrar La libertad En la amistad En el amor Cómo encontrar tu voz Cómo crear tu propia comunidad Y Es muy divertida O sea No solo te rompe el corazón Te lo vuelve a coser Y También te puedes divertir Hay muchas cosas geniales Hay una cantidad De actores nuevos Actores de Cuba Que son tan buenos Hay un Hay un muchachito Así pequeño En la película En la primera parte De la película Que vive en Cuba todavía Ese muchacho A mí Me dejó loco A veces había escenas Que decían Cállate Porque ahora le toca a él Era muy bueno Y tiene mucha vis cómica también Marcelo se llama Marcelo Bueno También te voy a poner Que muy poca gente A lo mejor recuerda ya En los años 60 Y pico En Cuba Hubo Estuvo la UMAP Y hubo también Muchos artículos En la prensa En contra de Lo que llamaban Los hippies Lo que vienen siendo Los frikis también Y aquí voy a poner Una 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 página de Wemia Donde Habla de que Los hippies Es un problema interno Del imperialismo Y habla de Por qué en Cuba Eso no se puede repetir Y explica Lo que es un hippie Y etcétera Etcétera Toda una Toda una muestra De prejuicio Hacia Los jóvenes cubanos Que se ponían Pantalones campana O que oían Rock and roll O que tenían El pelo largo Etcétera Tú Hablabas Actores cubanos En esta película Está El reciente Premio Nacional De cine Jorge Perugorría Está Luis Alberto García Está Alexis Valdés Está Miriam Socarrás Está Adria Arjona Y bueno Muchos otros actores Pero estos primeros Cuatro actores Son actores Cubanos Háblame de este casting De Perugorría Luis Alberto Alexis Valdés Miriam Socarrás Que son actores Cubanos Cómo fue con Trabajar con ellos Y Que ellos estén En la película Bueno La La verdad Que el elenco En la película Es Es bien fuerte Es bien fuerte Es uno de los encantos Que tiene la película Que Que en muchas escenas Puedes lograr O sea No sabes a qué lado Mirar de la pantalla Porque hay tantos Personajes juntos Y pudimos contar Yo personalmente Yo desde viva Yo no me reunía Con Luis Alberto Y Jorge Perugorría Y La verdad Fueron Detalles de lujo Que tuvo la película Ya lo podremos ver En el estreno Luis Alberto Con unas escenas Tremendísimas Pichi Al cual lo felicito Desde aquí Por su premio Nacional de cine Bien merecido Alexis Vardé Hizo Aceptó estar Yo Jennifer y yo Estuvimos peleando Cantidad Porque estuviera en la película Y a última hora Lo llamamos Él estaba muy ocupado Y aceptó estar en la película Fue un día Grabó Y se fue Y a mí me dio un orgullo Porque él llegó rapidísimo Le pusieron el vestuario Todo Ya él sabía lo que hacer Llegó Firmó Y los dos directores Se quedaron así Como Wow Y yo Ocudioso Porque uno se siente Ocudioso De su sangre De su gente Y yo le decía Yo sé que ustedes vienen De Jolio Pero Cuba Tiene lo que tiene adentro Y la verdad Hizo muy buena escena Alexis Vardé Miriam Socarra También Adriana Adriana Ex Productora ejecutiva De la película Y una de sus protagonistas Y una de sus protagonistas Junto a Eros de la Puente Que es el muchacho Que es protagonista En la película Un muchacho jovencito Que gracias a Dios Logró cruzar el río Y hasta ahora En Los Ángeles Tienen escenas Lindísimas La película La verdad No tiene desperdicio Una película Bueno Una vez más Perdemos la comunicación Con Con Héctor Medina Aquí les voy a poner Algunas Algunas fotos Algunas fotos Con Algunas fotos De la película Y también A leer comentarios De ustedes Saludos De Matanzas Nos dice Acepto Ledo Pérez Un abrazo Para ti también Por acá Bendiciones familia Dice Mami Ram Jorge Toledo Nos saluda También Saludos para ustedes Jorge Dice Jorge Toledo Que compartió En Los Dormir Con Muchos Friki En el Parque G En el Patio de María Y también En Pinar Matanzas En Pinar Y en Matanzas Dice Janle Nos recomienda Que le den like Por favor Ayuden a dar like Que eso es muy importante Desde España Mi amigo Reynol Un abrazo Jan Un saludo A ese muchacho Reynol Te quiero Reynol Un abrazo Dice José Manuel Boleto al Paraíso Esa película Trató este tema También Ya lo preguntábamos Pero nos dice Héctor Que Que es el mismo tema Pero tratado De una manera Mucho más Mucho más abierta Más libre Explica él En la entrevista Que estamos Intentando hacer Además de la De los problemas De comunicación Con Con Dice Que parece Haber visto Esa película Con este tema Exactamente Eso fue lo que Le preguntaba A esto Héctor Me vayas ahora Sí Sí Oye Disculpa La fama Es así Estás pegado Todo el mundo Te quiere llamar Todo el mundo Quiere hablar contigo Oye Se me había olvidado Decirte A ti Porque eres mi amigo Amigo mío De Jennifer Porque te quiero mucho Porque nos apoyas Mucho A nosotros A todos los artistas A todos nuestros amigos Tienes una invitación De cortesía Eres un invitado especial Tú y tu esposa Para venir Muchas gracias Me alegra mucho Que me invites Y poder estar ahí Con ustedes Se los agradezco mucho Por acá está Osamu Menende Dice Esto es un actor Fuera de liga Y un gran ser humano Gracias Osamu Menende Tremendísimo músico cubano Por estarnos viendo Por acá El profe El profe Osamu Saludos friquísimos Desde Marbella Dice Andrés Díaz Osamu Osamu también Está invitado No sé si Bueno Me voy a chequear Después el programa Para saber que ya Tienes tu invitación Osamu Porque quiero que estés ahí Ah yo creo que me había dicho Que tenía un concierto Las personas ocupadas Son así Yo el sábado Estoy libre Puedo ir Oye Tienen expectativas Primero El que quiera adquirir Los tickets Para ir Al festival Este sábado Y ver la película Cómo puede llegar A los tickets Déjame poner por acá De nuevo El La publicidad De la película Los tickets Están en En mi Instagram En la bio Está el link Pero fácilmente Puedes poner Miami Film Festival Punto com Entra Y ponchas En la película De Friki Y también Les invito A que chequen Porque hay otras películas Como La mujer salvaje El documental De Nicolás Landrián De Hay Hay un montón de cosas buenas Bien Bien chulas O sea Espero que no se las pierdan Alejandro Río Ha hecho muy buen trabajo Con esta selección Y defendiendo Sabes La parte cubana Siempre en el festival Le agradezco desde aquí Y lo felicito también Por el buen trabajo Y nada No solo Traten de ver mi película Pero También chequen Porque hay muchas buenas cosas Muchos buenos proyectos En este festival Sobre todo cubano La mujer salvaje Está protagonizada Por Lola Amores Que recibió el premio Creo que en Málaga Dice que está muy bien Una bestia de actriz Cuando yo estaba en la arena Ella estaba En el En el teatro Ciervo Encantado Y Y Y yo Yo los iba a ver Todas las funciones Eh Lola es 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 una actriz No tengo Palabra Para escribir Una Un tronco de actriz Un orgullo Para nosotros La verdad Aquí están los frikis Que van a estar En el Adrián Art Center Una pregunta Tú tienes Eres coproductor De la película O sea Tienes de alguna manera También Una Un voto Digamos Una manera también De influir En En los movimientos Que se haga En la distribución De la película ¿Tienen expectativas? ¿O han pensado Que esta película Algún día Puede ser estrenada También en Cuba? ¿O eso no se lo han planteado? Bueno Si no nos dejaron Rodarle en Cuba Y Y No sé No creo Ojalá que sí Yo como productor Tengo esa esperanza Espero que Que sí Que la ponga en Cuba Esa Y Y Otras películas más Que Que Oficialmente Tú no puedes decir Que Es un tema de censura O lo que sea Pasan Ciertos determinados De cosas No se responden Tantas preguntas Que uno hace O No se No se apoya Lo suficiente Para llevar estas películas A Cuba Que la verdad Mira Te soy sincero No sé No sé si se pueda Yo sé que la gente La va a poder ver Por suerte Tenemos un paquete Lo que sea Pero Yo como actor Para mí De las cosas más lindas De las experiencias más lindas Que he tenido Fue por ejemplo La película Viva En el Yara La pusieron dos veces Y Y como ese público De uno Viendo la película Vaya Con esa experiencia No hay nada Yo me sentía Que estaba en Cinema Paradiso ¿Sabes cómo es el público De Cuba Que grita Dice cosas Aplaude también Interactúa con la película Sí, sí, sí Eso Eso para mí No tiene nombre La verdad Tuve Tuve esa experiencia Algunas veces Y realmente Ese público Desinhibido cubano Te saca las lágrimas Muchas veces Cuando aplauden O se ríen O interactúan Con la película En el medio del cine Es impresionante Aunque bueno Más o menos El mismo público Que va a ir a ver Este sábado La película Aunque más disciplinado Quizás Porque las leyes Aquí son más No El público de acá También Tengo experiencia Por el cine también Y por el teatro Pero el público de acá Es muy cariñoso también Y lo que más me gusta Es que siempre te esperan Afuera también Y uno tiene que estar ahí Saludarlos y todo Y la verdad Es un contacto Bien lindo Importante que la gente Sepa que este sábado Cuando se estrena la película Después va a haber Lo que le llama Un Q&A Un Question and Answers O sea Preguntas y respuestas Una especie de interacción Con alguno de ustedes Quienes van a estar En esta conferencia De prensa O este intercambio Con el público Y si Actores como Perugorría Y Luis Alberto Van a estar invitados A esa premia O no Bueno Lo de Luis Alberto Y Perugorría No te lo voy a contestar Ahora Pero si te lo voy a contestar Con otro programa Ok Mañana o pasado Te lo conté Y así Te damos la sorpresa A ti Y tú se la vas A nuestro público Pero eso Lo voy a dejar ahí En suspense En suspense Y En la película O sea En el estreno Va a estar Va a estar Adriana Nuestra estrella Van a estar La mayoría Del elenco Luis Sá Van a estar Pedrito Martínez Eros de la Puente Protagonistas Van a estar Los dos directores También Van a estar Los dos productores Christopher Miller Y Phil Lord Ganadores del Oscar Por cierto Va a haber Una alfombra roja De hecho O sea Si quieren Hay que ir elegante Ahí Para Va a haber una premiere Con todo lo que lleva Alfombra roja Todo Luego Va a haber también Una Una fiesta Por la película Bueno Lamento que No todos Pueden estar invitados Pero Mucha gente Preferiría ser invitada A la fiesta También Más que la película A veces Porque la gente Le gusta más Mucha gente Le gusta más La farándula Que el cine En sí Una pregunta De esto Tuviste que hacer Una transformación Bastante Bastante Bueno No solamente En la musical ¿Qué tuviste que hacer Para prepararte Para este personaje Y en tu carrera ¿Cómo ves este personaje Ahora hoy Antes de que la gente Vea lo que hiciste En la película? Bueno Yo he tenido La oportunidad De hacer Muy buenos personajes A través De mi corta carrera Como actor He tenido la suerte De tener buenos personajes Pero Paco El personaje Que yo interpreto En los frikis Sin duda Es el personaje Que más esfuerzo Ha requerido De mi parte Y yo creo que Yo creo que Uno de los mejores Que he hecho Hasta ahora La verdad Incluso puede competir Con Viva Con Jesús De Viva Tuve que Mira Para empezar Estos directores Son Son unos directores Un poco frikis Ellos también Ellos Te exigen Que no pretendas nada Ellos te exigen Que tú te conviertas En el personaje Ellos Ellos querían ver Incluso antes De que yo llegara Allá a Santo Domingo A República Dominicana Donde estábamos firmando Ellos querían ver A ese Paco Y bueno Tuve que bajar Mucho de peso Determinado tipo De ejercicios También hacer Tenía que tener Como el músculo Bien pegado a huesos Pero también Tener un nivel De energía Ellos siempre me decían Tienes que tener Un switch Que tienes que De repente Se hace click Y se convierte En un logo Este personaje Paco tiene muchas escenas Bien fuertes En la película Que sé que Nuestra comunidad Va a disfrutar mucho O sea No quiero contar Para no Ah no cuente No cuente Para que todo el mundo Vaya este sábado A ver la película Y bueno Dos Dos meses De trabajo Antes de llegar A la película Y luego Dos meses De rodaje O sea Fue bastante Trabajo Fue bastante Trabajo Tu decías ahorita Que cuando te preguntaba Si creías Que podía ser estrenada En Cuba Que decía Bueno Si no nos dejaron Firmar en Cuba Te quería preguntar Esta película Está firmada En Dominicana Pero quería preguntarte Tú Se puede Saber Si intentaron Firmar esta película En Cuba Y les negaron Esa posibilidad O O fueron directamente A pensar en un Tercer país No no Desde el principio Ellos siempre quisieron Rodar en Cuba Pero una Cuando tú Quieres ir a rodar Una película Cuba Tienes que dar Tu guión Estás bajo Bajo la lupa Bajo la lupa Todo el mundo Chequeando Todo el mundo Quiere Usnear en tu película También luego Están todas las trabas Que te ponen A nivel de producción En Cuba Sabemos todo Lo que pasa Y sabemos que La industria Está Prácticamente En un conteo Ya de protección Porque casi no existe Lo que existe Es el cine independiente Lo que lucha La gente Es hacer por ahí Pero Para hablar En términos De De carros Gasolina Trailers Todo Hay muy poco En muy mal estado Y lo que hay Está Más caro Que 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 Los Ángeles No da Resultado Firmal No da Resultado Es prácticamente Es como un no Es como un no Te ponen todas las trabas Y además Que Por supuesto La película Es de un tema Que no es del agrado De las instituciones Cubanas Los Los únicos temas Que son de agrado De ellos Son los que Que sean temas Donde aplaudan Y Y ahora Muchas veces Por lo que estoy Escuchando Están Planteando Hacer películas Del pasado O sea Películas De la época De los Mambises De por ahí Para atrás Y no hablar De la realidad De la realidad Actual Aunque toda Película actual Quieras o no Pudiera también Hablar De la De la realidad Actual Además de esta Película Para cerrar la Entrevista Que te agradezco Mucho Tu tiempo Que ya El teléfono Ocupado Están llamando Los directores Que están Están viniendo Acá a mi casa Ellos nunca han venido Aquí a mi casa Ellos llegaron ayer De Los Ángeles Entonces están Viniendo a mi casa Aquí ahora Bueno imagínate Que ahora puedan Entrar ahí Puedo hacerle Un par de preguntas Yo te quería preguntar Héctor Has estado trabajando Muchísimo Cada vez que le pregunto A Jennifer Por ti Me dice Estás en no sé Qué lado Estás en no sé Cuánto Cuéntame De tus últimos Proyectos De tus nuevos Proyectos Además de los De los frikis Que además Eres también Un paradigma Para aquellos Que intentan Minimizar A los cubanos Que emigran Y dicen que El cubano Que sale de Cuba Va para un cementerio En su carrera Y tú Es la prueba De que hay Muchos cubanos Que están triunfando Y que están haciendo Muchas cosas Fuera de Cuba Para mí Esta es mi lucha Yo no me rindo Yo no me rindo Esto es al machete Como el pido Es muy difícil Mantener una carrera Aquí afuera Pero uno Tiene que hacerlo Por su familia Y por su gente Yo siempre he dicho Si yo me rindo ¿Qué dejo Para mi comunidad? Para mis hijos ¿Qué mensaje Dejo yo? Entonces Yo voy a estar Fajado ahí siempre Y gracias a Dios He tenido suerte La última película Que hice Fue una película Entre estrellazas Grandísimas Como Diego Boneta Al Pacino Una película Que se llama Killing Castro Ya pronto estaremos Hablando de eso Porque se va a estrellar Esa tampoco Esa tampoco La van a poner En Cuba Esa tampoco La van a poner En Cuba Ahí interpreto A Raúl Castro A la China Pero tú no te pareces Nada a Raúl Castro Eso va a ser interesante ¿Qué hiciste Nos vemos Nos vemos en el estreno Seguro Yo voy a estar ahí Me gustaría mucho Ver la película Que nadie ha podido ver Ni el trailer No hay nada De la película Solamente alguna foto Déjame ver si las puse todas Por aquí Tienen que haber Algunas fotos Pero es Casi como un secreto Bueno aquí están Muestras de ustedes En el rodaje Aquí Parte de la transformación Los trailers De los Ustedes trabajando Aquí la preparación Del personaje Aquí tienes cara De pocos amigos Esta parte Parece que estuvo buena Que fue como Esa parte era Mi día Mi día de descanso Ah bueno Esto no fue parte De la película Esto también Ahí en En filmación Me imagino que el actor De la derecha Se tuvo que mojar Y tiene ¿Tú sacaste esa foto? Esa foto te la dio Jennifer No yo Yo hago mi propia investigación Por acá está 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 La Alguna foto La puente Los protagonistas Exacto Aquí tengo Y esta foto Aquí tocando Tocando Rock and roll Con el punk ¿Cómo es que se llamaba eso? Un magua Un magua Se llamaba eso Un magua Aquí le dicen como El moicano El magua El magua Era un dibujo animado No me acuerdo Si era He-Man O algo así En un dibujo Americano Que ponían en Cuba Había un jefe Que se llamaba El magua Y tenía Ese peinado Era un moicano Y la gente En Cuba Le empezó a llamar El magua Por ese dibujo animado A ese peinado Que tú tienes En la película Aquí están Los frikis Caballeros Los frikis Van a estar Este sábado Me imagino que a lo mejor Muchos frikis Vayan para allá A ver la película Y Y bueno Va a ser Va a ser Va a ser Un momento Muy Muy bueno Para esta comunidad Ver una historia Cubana Ver una película Hecha Con Con buenos recursos Con tan buenos Actores Como todo lo que Han mencionado Y te deseo Mucha Mucha suerte Y nos ponemos De acuerdo Para tener la invitación Y poder estar allí En el Q&A También Y poder hacer Algunas preguntas A los A los actores Y Nada Te felicito Por tu película Y por ser coproductor Y que te dé mucho éxito Y que la coproducción Te ayude A A recuperarte Y a Y hacer más películas Y más Trabajo En En favor De la De la comunidad cubana Y de Y de todo lo que tenga que ver Con tu bella familia Y con tu Con tu talento Maestro Que tú tienes tremendo talento Ya lo has demostrado Y estamos viendo el comienzo De Ya un comienzo sólido Pero el comienzo De un gran actor Como Como eres tú Elton Medina Y te abrazo Y te agradezco mucho La entrevista Gracias hermano Gracias por invitarme Y por apoyarnos Siempre La verdad Un abrazote Dale El sábado Nos vemos el sábado Un abrazo Bueno familia Un gustazo Tener a Elton Medina Ahora voy a leer Comentarios de ustedes Un gustazo Tener a Elton Medina Y este estreno Mundial De los Frikis Y ahora leo Comentarios de ustedes Voy a regresar Hoy por la noche Con algunas Cosas que he visto Que me parecen Muy interesantes Los invito a todos A que vayan Nos vemos ahí Este sábado Tengo que manejar un poco Porque yo no vivo en Miami Pero Pero Voy a tratar de estar ahí En ese estreno Maravilloso De los Frikis Con tanto Talento Cubano Y norteamericano Unido Aquí recuerden Que este espacio Les sugerimos Que se suscriba A este espacio En la campanita Le dan full Y ahí pueden ver Mucho Mucho de nuestro contenido Tío Colo Para comer Y para llevar Los dos tíos Colo Que hay 855-846-2656 Y ya se viene Un tercer tío Colo Ya está llegando Ya viene llegando Un tercer tío Colo Para comer Y para llevar Se lo recomiendo Fabuloso Ir a tío Colo Cubachama.com Cubachama.com Y esta frase Maravillosa Viva Cuba Libre Todo lo que tiene que ver Con derecho a réplica Y todo el merchandise De padrón Phillips Corp Y también Enricer Bugalo 786-597-6946 No espere A que llegue La temporada ciclónica Del primero de junio Primero de diciembre Antes Llámelo a él 786-597-6946 Para que pueda proteger Las ventanas Y las puertas De su casa Con nuevas Ventanas Y puertas Y puertas De impacto Rbimpactwindows.com Más fuertes Que el huracán Esto es Ian Padrón YouTube Derecho a réplica Con todos Y para el bien De todos Desde la nube Y hoy nos gastamos Como se dicen Algunos Popularmente Tremenda entrevista Y tremenda exclusiva Con Héctor Medina Celebrando Los 5 millones De personas En los últimos Tiempo En este 2024 Que han llegado A ver nuestro canal Y Los 46.500 Personas Que siguen Nuestro espacio Derecho a réplica Ian Padrón YouTube Aquí leo algunos Comentarios De ustedes Dicen que si se puede Ver online No Axelito Negativo No se ha visto Ni el trailer Tengo entendido Que van a estrenar La película Este sábado En la ciudad De Miami En el festival De Miami Y Después La van a estrenar Me parece Que comercialmente Eso No lo quise hablar Porque Es algo muy Muy de estrategia De mercado Que No necesariamente Tienen que contar En cámara Pero creo que va a ser Por ahí Un estreno Y después A los cines Comerciales Oh No vi Este Este comentario Esta Rachel Cruz Una tremendísima Actriz Cubana Está Escuchándonos Por acá Muchas gracias Rachel Por estar por acá Por acá Está Jennifer Oye caballero Yo no vi estos comentarios Con Héctor Medina Aquí Jennifer Dice Mi chico Jennifer La esposa De Héctor Medina Productora Actriz También Está en Plantadas De Lilo Vilaplana Y otras Obras de teatro Y cinematográfica Jennifer Muchas gracias Por todo tu apoyo Para lograr esta Entrevista En el día de hoy Dice Oleni Cuellar Desde Tampa Yo he visto reacciones Parecidas aquí en el cine Depende mucho De la película Estoy de acuerdo Con Oleni En realidad El público Cubano El público Latino Interactúa Se ríe Aplaude Con las películas Depende mucho De la película Dice Colette Yo fui friki Soy hija de friki Y aunque tengo Mi friki interior Bien activo Va a ser interesante Ver la peli Colette Nos vemos ahí El sábado Para la película De Héctor Medina Debo poner en Valen De nuevo Para los que llegaron Tarde El firme Los frikis En Cuba Los que no son cubanos Y están viendo este espacio Están los repas Los frikis Los hippies Hay toda una denominación Para decirle a grupos De cubanos ¿No? Y los frikis Que vienen de freak Como de monstruo De 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 como fenómeno ¿No? Es una manera Quizás peyorativa En el principio De hablar de los frikis Como Engendros ¿No? Y los frikis Son estos jóvenes Que Que a lo mejor Tienen una Muchas veces Tienen una Un look Muy De afeitarse La cabeza Usar El famoso Magua O O Tener a lo mejor Pinchos en las manos Es una manera De rebeldía ¿No? De muchas veces De juventud Y muchas veces Se extiende A muchos años Es una actitud Ante la vida Ser un friki Y en la Cuba Totalitaria Y Esa construcción Del supuesto Hombre nuevo Ser friki En Cuba Era Muy Llamativo Y traía Muchos problemas Con Con la policía Y con las autoridades Y muchos prejuicios Y bueno De eso me imagino Que trata La película Aquí está El magua El Mohawk Se llama en inglés Este peinado De Eddon Medina En la película Los frikis Déjame seguir Leyendo comentarios De ustedes Dice Garabato Cool Gracias Jan Por el derecho A réplica Gracias a ustedes Por estar acá Y apoyarnos Dice Jennifer Gracias por apoyarnos Gracias a ustedes Familia Por estar aquí Siempre Y Darnos la posibilidad De estas Exclusivas Dice Axelito Ok Thanks Como las caricaturas De Freak Brothers No conozco esas caricaturas Pero me imagino Que es más o menos Lo mismo Los punk Yo creo que también Esta película Como muchas películas Vienen también A revisar Artísticamente Periodos No tratados En la cultura cubana Que Que estas películas Vienen a rescatar A volver a hablar De nuestro pasado Y Y el que no conoce Su pasado Está Condenado a repetirlo Decía Napoleón Que eslogan También utilizado En la serie El patrón del mal De De Pablo Escobar Y Pero esa frase Aquí está Lilo Vilaplana Dice Éxitos Dice Lilo Vilaplana No había visto Estos mensajes Tenía que haber entrado Al chat Antes de terminar Con 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 Héctor Lilo Vilaplana Un honor Que esté por acá Un realizador De la talla Lilo Vilaplana Estén en el chat Viendo Por acá está Mayito Dice Estoy aquí Mi hermano Mayito Un abrazo Mi hermano Y Gracias por estar Por acá Familia Estoy muy contento De De que esta película Se estrene Los espero Los espero A todos Allí Este Este sábado 6 de abril A las 7 Si yo Hubiera sido Yo lo hubiera puesto A las 6 El 6 a las 6 Pero bueno El 6 a las 7 Empieza la película Y va a haber Un Q&A Y van a estar Allí Muchos actores Y como ha dicho Héctor en la entrevista Va a haber sorpresas También De De mucha De mucha relevancia Para los Que siguen El cine cubano Y les gusta El cine cubano Y Y Aún viviendo Fuera de Cuba Siguen Las historias Las historias cubanas Los dejo aquí Con el click Completo De Héctor Medina Como Preparándose Y tocando Guitarra Para esta Película Los frikis Nos vemos el sábado Allí Y esto fue Derecho a réplica Como diría Luis Manuel Otero Alcántara Que no vende humo Que no vendió humo Que está cumpliendo prisión Por defender Lo que cree Estamos conectados Par repetições Arrecad balancing La 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 y antes de irme que se me había olvidado también quiero recordarles que este viernes un poquito antes este fin de semana estaría muy bueno para muchos que les gusta la música cubana este viernes Aide Milanés en el en el Flamingo Theater y el sábado Rock and Roll y el Festival de Cine de Miami con la película Los Freaks aquí los dejo también con la promoción de Aide Milanés 1, 2, 3, 4 tickets.com para encontrar los tickets de Aide Milanés con estos tremendísimos invitados que les pongo chao familia y hasta la vista compaí hola a todos como están bueno estoy pasando por acá para contarles que estoy invitada al concierto de Aidecita estoy muy feliz por eso así que nos vemos ahí en Flamingo Theater Park va a ser un concierto muy lindo como siempre Aide nos tiene acostumbrados a todos así que nos vemos en Flamingo Theater Park un besito bueno corazones corazones cosas bellas para recordarle que estaremos este viernes 5 próximo viernes 5 de abril estaremos con la maestra Aide Milanés compartiendo en su concierto seré invitado y en Mali estará también en los coros como muchos músicos y vamos a pasar un rato bien lindo con ella con esa maravillosa artista cantante amiga nuestra ahí los esperamos para recordarle que estaremos por ahí con ella y que disfrutamos disfrutemos junto con ella sus canciones y su maravillosa presencia ya tú sabes viernes 5 viernes 5 de abril Flamingo Flamingo archivamente hey yo saludos familia por aquí vivo de activo mi nombre es Bian y paso para saludarlos y dejarles saber que el próximo 5 de abril voy a estar invitado en el concierto ahí del milanés que tendrá lugar en el Flamingo así que ya ustedes saben va a ser algo sumamente especial habrá muchísimas sorpresas ya ustedes saben todos los amantes de la buena música es a Flamingo 5 de abril los quiero muchísimo y los quiero brillando todos cuba cuba que viva cuba cuba para siempre cuba